El plazo para la existencia de esta intervención como tal, en este proceso de intervención, fenece este 31 de julio, no hay otra disposición del Consejo de Educación Superior, de su presidenta, de la Comisión de Seguimiento a la CIFI, que es presidida por el doctor Adrián Bonilla, y tampoco del Pleno del CES. Luego de esto, de acuerdo al reglamento de intervención de universidades y escuelas politécnicas, en el artículo 58 se establece que viene un proceso de post-intervención, en donde efectivamente el Consejo de Educación Superior en Pleno deberá asignar o designar a uno de sus miembros a que hagan este proceso de post-intervención. Recordemos que lo fundamental en una institución universitaria es la autonomía universitaria, y en función de esa autonomía universitaria, la post-intervención va viendo que los procesos que se llevaron adelante con la intervención son reales, son efectivos, se justifican en todos esos procesos, y evidentemente también necesita levantar y verificar medios. En el 2015, cuando ingresa a la universidad, cuando ingresa la Comisión Interventora a la universidad, abruptamente se cierran carreras, completas, bajo un concepto muy sui generis de decir que no se tenían profesores, cuando efectivamente podías llamar a concursos, en ese entonces por parte del rector, pero se deciden cerrar básicamente por la intención de que eran carreras que no eran afines al movimiento político del ex-rector. Una universidad genera conocimiento y ese conocimiento se transmite a estudiantes y los estudiantes se transforman en profesionales, pero para ejercer necesitan títulos. Cuando nosotros entramos en febrero de este año, encontramos que no estaban registrados 1.900 títulos. Al momento ya nos quedan, en este periodo de lo que se ha emitido desde octubre a este año, de 1.900 títulos, estamos con un 92%, es decir, nos faltarían 102 títulos para poder registrarlo y tenerlo terminado. La universidad tiene un rector, subrogante en este caso, que está hecho el encargo a través de los procesos de talento humano, en donde la CIFI no tiene nada que ver, pero la universidad tiene un rector a quien le estamos tramitando vistos buenos, a quien se le está asesorando, a quien también se le están disponiendo muchas cosas, porque hay que ser honestos, tampoco es que la universidad en lo académico está completamente saneado.